Solo una minúscula fracción del espacio-tiempo sonoro es capaz de llevarte al mejor momento de tu vida. Los recuerdos no se borran. Con los filtros adecuados se puede llegar al pasado en un presente con las emociones de antes. Bienvenidos al viaje. Comienza Rewind con Vicente Belénguer. ¿Qué tal? Buenísimas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rewind con la que os habla Vicente Belénguer. Si estáis viendo por YouTube dirá, ¿Este tío qué hace con gorra ganando un programa? Bueno, tiene todas sus explicaciones. Ya lo veréis dentro de poco. Así que lo dicho, comenzamos nueva edición de Rewind con todos los jueves de 9 a 10 de la noche, en MT Radio y cuando y donde quieras, en iVoox y YouTube, también en Apple Podcast. Y ya nos vamos acercando la fecha, ¿eh? Ya se va acercando la fecha de la segunda fiesta Rewind, el quinto aniversario del programa ya, ya la sexta temporada. Son cinco años ya, lo esperamos. Con muchísimas ganas. Ya muchos de vosotros me habéis confirmado que nos veremos el 23 de noviembre en Django, para el que no lo haya escuchado aún y no lo sepa. El 23 de noviembre está Rewind en Django, sesión online, con lo que os habla Vicente Belénguer. Estaré desde las 11 de la noche hasta el cierre de Django, con todo el músico que ponemos siempre aquí, lo que ponemos que pongo siempre, aquí jueves a las jueves en el programa de Rewind. Así que lo dicho, os espero, ¿eh? todos los que seguís el programa, espero veros el 23 de noviembre en la discoteca Django. ¡Comenzamos! Rewind con Vicente Belénguer. Vícite Belénguer. ¡Vicente! Vícite, Clevete. Cause my life is so unreal without you You're an angel, I see you passing by And the voice that calls me under, baby Is a mother crying for a child And the voice that calls me under, baby Is a joy that's with you And the dreamer, dreamer ever And now I love you 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Estás escuchando Rewind con Vicente Belenguer 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 Lo dicho, ya sabes, si te gusta la música en general, todos los estilos, pues espero el próximo 23 de noviembre en la discoteca Django, desde las 11 de la noche hasta el cierre, que por cierto tengo confirmado ya a mi amigo Carlos en las luces, así que vamos a estar en el equipo completo. Y también estamos viendo otra opción muy interesante, se está barajando la opción de cenar allí en Django, que hay un menú bastante, bastante bueno, eso dentro de poco tiene la información para que el interés se pueda apuntar, hacemos una cenita allí antes de empezar la sesión. Pero ves organizándote, eh. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!